Se van a ponerse de pie en esta preciosa tarde Mi padre es un rey, muy rico sin par Él tiene caudales inmensos doquén Aleluya Aleluya, gloria a Dios Te aboramos Dios, espíritu chanto, gracias Rey ¡Vamos! Mi padre es un rey, muy rico sin par Él tiene caudales inmensos doquén Un duolo diamante De un cuento con un salto Él tiene caudales inmensos doquén Él tiene caudales inmensos doquén La bauta de la camina Con la inna de un rey Soy la hija del rey Soy la hija del rey La hija del rey La hija del rey Pronto vendrá La bauta de la camina 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 Quieran de vivir sin par Un millón Un millón extranjero Sin pie Student El maestro bendito Me quiso alocar Voy a dejar sin par Como dejaría dinosauria Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito soy tu hijo de un rey ¡Vamos! ¡Amén! Siempre decimos porque es la verdad Dios es fiel, Él no abandona ¿Verdad que sí? Esta alabanza que dice La puerta es Cristo Para entrar al reino celestial ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Usa tus manos conmigo y adoremos al Rey de Leyes! ¡Aleluya! 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 ¡Hey! ¡Aleluya! ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Amén! La puerta está escrito para atrás Y arré Universeيا Si tú quieres participar, abármate del mar ¿Por cuál camino vas? Si tu recuerdo estás, ya sabes que a Jesús Tu puerta le darás por cuál camino vas Sigamos haciendo bien cada día Eres el poder y eres el que está con nosotros El que ayuda a vencer Son dos caminos a los que van hacia la eternidad Y el más alto es el de Dios y el da mucho es el canal ¿Por cuál camino vas? ¿Por cuál camino vas? Si tú quieres participar, abármate del mar Ya sabes que a Jesús Tu puerta le darás por cuál camino vas ¡Aleluya! ¡Aleluya! Solo acuérdate Solo acuérdate En donde Él te ha sacado Nunca nos dejó cuando estabas en un momento de enfermedad Cuando... Pasan dificultades en tu vida, en tu familia Ya no había comprensión en tu hogar Pero el que tomó control en tu familia Pero el que tomó control en tu familia Se llama Cristo Jesús Entonces no es motivo a que Cuesta chabueca van a aplaudir Cuesta chabueca, una chabueca Mi gloria a Dios, ¿verdad? Es que Él cada día, cada amanecer te dice Te amo, hijo mío Llegarán dificultades Llegarán momentos de luchas y pruebas Perxiupechiamperagabinchuello te ayudo a caminar Él es fiel con nosotros Él nunca nos abandona Él es el Rey Levanta tu mano conmigo Dicile, tú eres el Rey, Padre Tú eres el Rey Tú eres el Rey Sin ti mi vida no tendría sentido ¿A dónde yo estaría en este momento Si tú no hubieras estado conmigo? Solo a Él merece que le alabes Solo a Él merece que le honres Apláudale, apláudale, apláudale Tigro es el Maestro Tigro es el Maestro En momentos de lucha En momentos de luchas Yo sé que es el que está contigo también Muchos que están en los Estados Unidos Llegan momentos de luchas Oh, pero el Rey te dice No temas, yo estoy contigo No temas, yo estoy contigo Levanta tu mano, levanta tu mano Dicile al Rey Haz lo que quieras conmigo Tienes que te guste No temas, yo estoy contigo No temas, yo estoy contigo No temas, yo estoy contigo Que esté delante de ti Que esta acción de gracias no sea en vano Oh, que todo tenga recompensa La familia pastoral Levante sus manos, levante sus manos Reciba esta bendición Reciba esta bendición Cae bendición del cielo Se derrama en tu vida Te ministra en esta tarde No te quedes con las manos vacías Reciba lo que es tuyo Reciba lo que has anhelado Recibalo, 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 recibalo Que espera el pecador, mi Señor Que vengan de tus pies con amor Ay.. La luz una moralmente acabó Venga como Dios Quiero ver al pecador como el Señor Que obediente tus pies con la cor Quiero darme hoy en su gran poder Quiero darme la gran luz con Dios Que ama tú Encuentro donde está mi Señor, mi Rey Que ama tú Encuentro donde está mi Señor 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 Dios ayúdame Él es tu pronto auxilio Él es nuestro alrededor El que está con nosotros Levanta tus manos Y dile gloria a Dios En esta preciosa tarde Sigámonos gozando Agradezco por la invitación Por la confianza Que el Señor los bendiga En esta preciosa tarde Amén